¿Cómo hacía las macetas? Sí, y las decoraba también como todas, laboriosa, mi mamá todo lo hacía ella y nos hacía la ropa y nos enojábamos porque nos hacía los vestidos a todas igualitas. Yo me acuerdo que ella tenía una, en la parte de la cocina tenía una, yo diría, es como una piedra prácticamente, en ese tiempo no era, pero era completamente plana. Porque como nosotros íbamos mucho al río, entonces ella a veces trajo esa piedrita del río y desde ahí ella amasaba y ahí la ponía y después sí la, empezaba, no, porque con el garabato, no, ella no lo hacía con el garabato y no que lo hacía manual. Pues mi mamá realmente ella tanto hacía comer cochas como hacía macetas, a ella le gustaba hacer mucho lo que son los dulces, ¿no? Y como somos tan bayunas, que el marablanco, que el arroz con leche, que el dulce de coco, a ella le gustaba hacer todas esas cosas. Yo me ponía era, pues a mirarla, ¿no? Como hacía, hacer unas macetas y las decoraba también como todas. Yo también todavía y aprendí yo misma porque nosotros mismos ayudamos a amasarla, a estirarla, a hacerle, y fregábamos y jugábamos y peleábamos la una con la otra con mis hermanas, tirándonos el dulce. ¿Por qué? ¿Por qué ser? Mucho tiempo después una amiga me dijo, ay, ve, Liber, vos, ¿por qué no haces las macetitas, caminá, hagámoslas en compañía? Y desde ahí empecé, pues, que la amiga me dijo, no, pues, entonces hicimos las macetas y todo eso, y eso empezamos a venderlas en unicentro. Cuando eso, en los centros comerciales no vendían nada de eso. Empezamos a venderlas en Cosmocentro, solas, porque no había nadie que vendía, nosotros vendíamos en Cosmocentro, con las únicas y todo el mundo. Pero hay gente que todavía de Cosmocentro me va y me viene y me busca todas las cosas para hacerse a las macetas. Pues lo característico de mis macetas, yo hago, por ejemplo, la tradicional y la no tradicional. La tradicional que es el algeguí, que envuelto en el palito, que tiene su piña, que tiene su paloma, porque yo les voy, la maceta tradicional tenía paloma. Aquí fue y no hicieron caso porque ninguna de ellas hace palomita. Y no quedó en el libro que la maceta es el ringlete, la piña y la paloma. Y los alfeñiques. Tengo a veces unos moldes que yo misma los hago, pero por lo general lo hago manual. Porque para mí manual es más rápido que coger un molde. Porque yo ya estoy acostumbrada. Por eso te digo, yo soy ceramista, modeladora de arte, entonces se me facilita. La gente como que en el sur ya no siembraba, porque como eso viene de la cabulla, ya no siembra cabulla y no coca. Entonces, por eso también se ha mezclado, o de pronto demonte. Y eso siempre se demora. Si sembra la cabulla, eso siempre demora. Porque el tráfico de la cabulla, sale la cabulla, sale la penca, le salen sus frutos. Y después de que los frutos secan, es cuando uno puede cortar el palo. Se puede cortar el palo y el palo se limpia. Y dejarlo secar, porque eso es muy húmedo. Tenía una amiga que, en paz descansa, todos los años se llevaba para Estados Unidos. Y eso, yo no sé cómo llevaba ya todo eso. Hasta tortas llevaba ya hechas y listas decoradas, que yo no sé cómo llevaba, pero allá llegaba con sus cosas. Ella llevaba bastante. Y la primera comunión de los nietos, entonces, hacían unos ángeles, entonces le hacían unos ángeles. Entonces, yo les digo, si es para viaje, lleven la desarmada. Y yo siempre les hago una armada y el resto va empacado, todo separado. Porque es mejor. Entonces, llega y pum, pum, pum. Ah, inclusive yo también hago macetas. Tengo, hago unas macetas para los niños de Unicáncer. Antes, me iba de semáforo en semáforo, dándole a los niñitos que mantenían en, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo se mantenían en los semáforos. Hoy en día ya no se ven. Aquí, todos los porteros les regaló la maceta. El que hace el aseo, la empleada se lleva sus macetas. Si tienen niñitos, lleven sus macetas. Que la empleada de mi hija allá también, llevarle las macetas. Yo, por lo general, a la gente que esté, le doy la maceta. Gracias por ver el video.